. Y acá está con su boca y le manda la bruja, la que le daba la bruja, y le manda la bruja, y le manda la bruja, el muchisor de lucha, a la sepa y a la típica y el panamú, y a típica mataron en el centro, y a la típica de la gente, y acá está ahí, y a la típica de la gente. i y el mundo más nunca hagan ayuda, nada que falle, que hagan el otro y luego viene ahí ahora, como más con un patrón que ha ido a la palma, con un patrón que ha ido a la palma, con un patrón que ha ido a la palma que ha ido a la palma, con un patrón que ha ido a la palma le intervió que sería el otro él sería el otro de todas las que ponía vos sabidías, un poco de vos sabidías ya les dirías, partí, la partí, esa mamá, pero puede ser, salá salá mus ama, mus piñán a huéns y cuta maríwa na casa de la condena a huéns y cuta maríwa na casa de la condena la condena que me pareció sin dudar a huéns y cuta maríwa y la condena la condena ah y 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 Cuando te vas a darme un poco la palabra. Aleluya. ¡Guale a esa svitiva! ¡Guale a esa svitiva! ¡Guale a una un mar de tebe, ya se rija en yo! ¡Guale a unos pítulos y a los que nos vamos a dar un nombre! ¡Slima que todos nos vamos a dar un nombre! que la gloria ha hecho un flayaje hipo, el choco de la época. No, no, no. So haitida, bravo, sigilapala, ni wakata mupepea, ni wakata kupenda, ni wakata mufanya, Kila raja kwana, se llama la webe, na hilo mamna, na webe, na toko, ni umayako, Kose mitisha, kila, kakunafanya, mani, kina sewa, kwa katopa, kwa kendo unapule, Kwa ana kapa ojada, kuna tibisa neva, na nime, kika mpua chuyano neva, Kota kapa unka, kate monsigiti, uka temela, uka kendo unapule, Kijatana kapa hawa, na magunda kwaana, k lipsoto, isha na nachako, se llama na hilo vokana, utawono martela kuna yongo, utono nachako, utono wakata kuwana, utono uapuana, wakata mufikata, wakata kwa pung enamiman.